A continuación, queremos abrir un espacio de preguntas del público asistente. Les solicitamos a todas y todos ser breves y precisos al momento de formular sus preguntas para lograr la mayor participación posible. Pueden realizar preguntas al panel completo o también alguna de nuestras invitadas o invitados en particular. Acá tenemos la primera pregunta. ¿Es necesario avanzar en mecanismos de democracia directa en una nueva constitución? ¿Cuáles serían estos mecanismos? En realidad tenemos, como decía yo al comienzo, un déficit de participación en nuestra constitución. Hay muy pocas instancias de participación, yo creo que ninguna. Y la mayoría de los países de América Latina y las constituciones europeas también contemplan mecanismos de democracia directa o que antiguamente se llamaban de democracia semidirecta, como es, por ejemplo, los plebiscitos. El plebiscito que es una consulta a la ciudadanía sobre un hecho político concreto. ¿Cómo es este caso? ¿Quiere una constitución? No quiere una constitución nueva, es un plebiscito. Lo otro es un referéndum también, que es muy parecido, pero en que la consulta recae sobre un texto normativo. El referéndum de salida, se fijan ustedes que en el acuerdo se habla de referéndum de salida, precisamente porque va a recaer sobre la constitución, que es un texto normativo. Hay otros mecanismos también, la iniciativa popular, porque la ciudadanía de repente necesita que se legible sobre una determinada materia y no tiene forma de obligar al Congreso a legislar. Se hace a través de la iniciativa en que se junta un número de firmas determinado y se presenta un proyecto que puede incluso ser articulado y el Congreso entonces está obligado a legislar sobre esa determinada materia. No se sabe cómo a legislar, no se le puede obligar a legislar de una determinada materia, pero sí a que recule una materia. Por ejemplo, temas como el divorcio, como el aborto en tres causales, cuestiones que dieron tanto desgaste de tiempo, tanto conflicto, podría haberse solucionado con una iniciativa legislativa. Y también hay otros mecanismos como es la revocatoria, cuando ciertas autoridades, sobre todo autoridades municipales, incurren en ciertos actos ilegítimos o que la ciudadanía está absolutamente conforme con ellos, se puede promover una revocatoria. Esos son los principales mecanismos de democracia directa o semidirecta que existen. No sé si otras más quieren agregar ustedes. Pero quería saber tu opinión con respecto a... Yo soy muy partidaria de avanzar de una democracia representativa a una democracia participativa. He escrito algunas cosas sobre ello y hace tiempo que considero que deberíamos poner atención a este tema. La representación siempre va a ser necesaria. O sea, es la única manera de actuar en democracia. Necesitamos nuestros representantes, pero necesitamos también estar apoyados por una democracia que sea participativa. Esa es mi opinión, por supuesto, que es muy en pro de estos mecanismos. Siguiente pregunta. ¿Cómo podría alimentar este nuevo proceso la información recopilada a través de los encuentros locales autoconvocados del gobierno de Michel Bachelet? Toda esa información está. Se encuentra disponible públicamente. Es muchísima información. Hay material muy valioso. Y se supone que esa información fue el insumo para el proyecto de reforma total a la Constitución que presentó pocos días antes del término de su gobierno la presidenta Bachelet. Ahora, si me preguntan a mí, ese proyecto yo no lo suscribiría. O sea, tiene reglas que yo creo que exceden con mucho lo que se discutió en aquellos territorios. Y solamente una, que yo creo que es una regla impresentable, que era la regla de la responsabilidad fiscal. Querían establecer por medio de una norma la regla de la responsabilidad fiscal, es decir, cómo se endeuda el fiscal. Eso es un problema político. Ese problema de la regla de la responsabilidad fiscal, que tiene una escuela económica detrás, que es el monetarismo, provoca que ese proyecto sea mucho más neoliberal que la interpretación que nosotros hemos dado a esta Constitución. O sea, yo creo que ese proyecto es un proyecto que tiene muchas dificultades. Yo no lo suscribiría. ¿Y qué es lo que preferiría? Que discutamos con nuestra tradición que tenemos, de buena fe, pero no incorporar esas reglas que lo que han hecho es naturalizar un modelo de convivencia que es el que nos tiene como nos tiene. ¿Pero tú estarías por utilizar esos insumos o provocar nuevamente un...? No, hay muchas cosas que se está trabajando. Yo creo que en este proceso, que todavía no nace, se puede generar... ¿Desechar esos insumos y hacernos de nuevo esos insumos? Los insumos sí, el proyecto no. Ya, perfecto. Los insumos existen y hay material muy valioso en los insumos y que también se podrían sistematizar los cabildos y si hay voluntad para aquello. Pero el proyecto, por nada. No, no, no. No, pero... Al menos... La convención, la convención cuando trabaja. En esa parte también hay reglas que va a fijar el propio órgano constituyente. ¿Cómo va a utilizar? Porque ellos deberían establecer estos usos como insumos o no. Y yo creo que va a contemplar mecanismos, otros mecanismos, ligándolo con la pregunta anterior, de participación más directa. Porque puede tomar en cuenta otros cabildos, los que se están haciendo ahora, la consulta que se hace, que se va a hacer por los municipios y que va a tener que incorporar mecanismos que permitan oír a la ciudadanía. O sea, audiencias que podría ser para grupos específicos. La próxima pregunta del público asistente es... ¿Qué aspectos podrían ser determinantes para poder garantizar los derechos sociales más allá de su suscripción expresa? Un mecanismo fundamental que existe ya hace 40 años es la acción de protección. La acción de protección que es un recurso que protege los derechos fundamentales, pero hoy protege más bien los derechos individuales. Es decir, aquellos derechos que no son de carácter social. Aquellos derechos que pueden realizarse con marginación del Estado, basta que el Estado se margine, como el derecho de reunión, petición, asociación. Pero respecto a los derechos sociales, no hay una acción de protección que los proteja. Y eso debe estar contenido en la Constitución, ya sea, bueno, aquí está en la parte dogmática, pero puede estar en la parte orgánica, como un órgano que proteja los derechos sociales. Hay que... y con progresividad, es cierto que tal vez el derecho a la salud, a la educación, no puede de una vez, de una vez protegerse absolutamente, pero sí en forma progresiva. Y eso tiene que estar declarado en la Constitución. Yo creo que ese es un nudo, es un déficit también que hemos tenido en la Constitución y debería estar. Y por supuesto que en la parte orgánica, claro, la forma de gobierno, los órganos de gobierno. Y tiene que existir un órgano también que vele por el principio de supremacía constitucional. El Tribunal Constitucional seguramente va a ser objeto de modificaciones, pero tiene que existir un órgano que proteja este principio que es inherente a todo Estado de Derecho, que prevalece la norma fundamental y cualquier disposición inferior que la ulnere, bueno, tiene que ser reparado. Yo creo que es preciso y aprovechándonos de este acuerdo de que estamos sobre un ahojo en blanco, a efectos de poder garantizar lo que entiendo por lo que está preguntando, es preciso desembarazarnos de este Estado subsidiario, que no está reconocido explícitamente, pero sí hay ciertos pasajes constitucionales, las propias bases de la institucionalidad, se reconoce este modelo de Estado subsidiario que es la piedra de tope, ¿no es cierto?, para que, por ejemplo, a través de una acción de protección, se pueda proteger algo más que la esfera de la libertad de estos derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución. Entonces, creo que sería preciso que la nueva Constitución, insisto, se desembarace de este modelo de Estado subsidiario y establezca un Estado que pudiera garantizar pisos mínimos respecto a los derechos sociales, que creo que es el propósito número uno de todo este estallido social. No sé. Yo quisiera, gracias a la pregunta, súper buena, pero aquí depende de dónde uno está pensando, ¿no? Y aquí entran en colisión las escuelas del constitucionalismo, ¿no? Hay un constitucionalismo jurídico, que es más formalista, procedimental, y hay un constitucionalismo político. Digo, mi respuesta está condicionada por el lugar en donde pienso, que es un constitucionalismo político. ¿Bien? Dicho eso, yo no creo que el problema de los derechos sociales se resuelve judicializando los derechos sociales. ¿Y por qué no se resuelve? Porque hoy día igual se pueden judicializar, haciendo el camino largo, ¿no?, por la vía de la igualdad, a solucionar el problema. No. ¿Por qué no soluciona el problema de fondo? No lo soluciona porque las sentencias judiciales siempre tienen un efecto relativo, es decir, para el caso a caso. Y esta es una cuestión que es más bien estructural. Entonces, si esto es así, pueden haber ciertas fórmulas y ciertas técnicas que pueden obligar a la ley. Por ejemplo, en materia de derechos sociales, ¿cuáles son los verbos que utilizamos? Son verbos no compromisorios, ¿no? Promover. ¿Qué es la promoción? ¡Oye, vale! ¡Échale, perro! ¡Dale para adelante! No, po. No es deberá. Ahí es distinto el verbo, ¿no? Es fórmulas compromisorias. Pero lo otro, siguiendo lo que dice Cecilia, que es muy importante. Yo, la verdad, he sostenido hace muchos años, y hay alumnos míos, el principio de subsidiariedad no existe en la Constitución. No existe y lo podemos discutir. Pero, ¿qué es lo que existe? Una interpretación muy poderosa que nos ha persuadido que ese principio existe y que además yo creo que se ha construido con mala fe. Podemos otro día conversar por aquello, ¿no? Hay algunos textos sobre eso. Pero el punto está en que si tú tienes una fórmula política que se llame, por ejemplo, como los alemanes, que es lo que yo estoy tratando de desarrollar estos días. ¿Cómo lo llaman? Primero, la República Alemana es un Estado social y democrático de derecho. Esa fórmula social está aguijoneando a la ley. Es una fórmula de compromiso. Entonces, efectivamente, si el Estado social, el Estado social significa la presencia de la solidaridad, en términos políticos, ¿no? No es la caridad, la solidaridad como un término que debe impactar a la ley. Entonces, grandes acuerdos, grandes marcos, pero también pueden haber veros compromisorios. Y este problema tan brutal no se resuelve solamente con la judicialización. Se puede resolver en parte, pero siempre va a ser muy parcial. Yo creo que por ahí puede ir una respuesta. No sé si satisface, pero bueno. ¿Percena? No hace lo mismo, porque no solamente son las garantías jurisdiccionales. No solamente los... O sea, bueno, todos los derechos necesitan para hacerse efectivo de algunas acciones. Pero la vía no va solamente por los jurisdiccionales, también por la forma como se consagre, a lo mejor en la parte de bases de la institucionalidad, la fórmula de cómo va a ser el Estado. Y concuerdo en esto con Cristian y Cecilia. Otra pregunta. ¿Hasta dónde deben estar desplegados los derechos sociales en la Constitución? ¿Y a partir de dónde es tarea del legislador su desarrollo? Hay técnicas, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, la tradición norteamericana, inglesa, que es el constitucionalismo minimalista. No decir nada, que todo pasa a la ley. A mí me persúa, además, la tradición alemana. Y en ese sentido yo trabajo con esas categorías. Y en ese sentido, la fórmula política, que está en lo que llamamos principios, obliga al legislador. Pero yo esperaría que no exista un desarrollo extenso del derecho fundamental, porque si no, se petrifica. Miren lo que ocurre, por ejemplo, en materia de propiedad. En materia de propiedad, lo que hay es una petrificación de su interpretación. Es tan absurda la regulación de la propiedad en esta Constitución que llega a tener una regla para el pago de la indemnización, que si no hay acuerdo, se pagará el contado. Eso tiene que estar en la ley. Y en efectivo. Es absurdo. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Detrás hay una cosmovisión que es, no me toquís la propiedad. No me la toquís. Eso es una opción política que no se deliberó, sino que se impuso. Entonces, eso no puede ser. Los derechos sociales son enunciados abiertos, flexibles. Deben estar abiertos a qué? A la futura discusión que se dé, porque vamos a ir cambiando con los años. No podemos dejar de aquí en más para las futuras generaciones. Pero si hay una fórmula política que dice, esto es un Estado social, siempre va a estar irradiando la ley. Y es la ley la que va a desarrollar esto. Bueno, eso... Yo también estoy por las fórmulas breves. Las fórmulas breves y concretas. Por ejemplo, no existe la palabra subsidiariedad en nuestra Constitución. Y se habla del Estado subsidiario, pero la subsidiariedad tiene muchas interpretaciones. Puede ser un Estado mínimamente subsidiario, que no interviene en nada, como es el nuestro, a otro muy, muy subsidiario, que podemos caer casi en un colectivismo. Pero hay una zona intermedia, ¿no es cierto?, donde el Estado interviene para dar satisfacción a las necesidades sociales, interviene activamente. Pero la forma como lo va a hacer, o sea, la Constitución tiene que ser amplia, abierta y breve, porque la forma como lo va a hacer tiene que dar espacio, ya sea que venga un gobierno socialdemócrata, socialcristiano, o más bien de corte liberal. Pero siempre va a estar obligado por esta fórmula, por ejemplo, un Estado social de derecho, como existe en un numeroso ordenamiento. Ahí ya hay una inclinación, es decir, hay un mandato a lo que debe ser. En fórmulas breves, no desarrolladas, y que permitan las políticas públicas diversas en un momento determinado. La última pregunta es, ¿qué de la historia constitucional podría no estar en una nueva Constitución? Podrían no estar las leyes de quórum, la exigencia de quórum especiales para determinadas materias. Funcionamos 50 años casi con la Constitución de 1925 y no existían las leyes de quórum. Comenzaron a existir en la Constitución española, en la Constitución francesa, se tomó como modelo, pero no era el quórum actual, que es de 4-7, incluso que fue rebajado, porque antes era de 3-5, superior. Pero en las constituciones comparadas existen mayoría absoluta para determinadas materias. O sea, ese es el quórum. Entonces, esa es una materia que podría no estar. Podría no estar también, pienso, el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional podría estar perfectamente, ¿no es cierto?, regulado por una ley. Podría también estar fuera el capítulo que se agregó en la Constitución del 80 respecto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas podrían estar perfectamente reguladas en una ley, van a estar siempre sometidas al poder civil y no necesitan estar en una Constitución. Esas son las materias. Por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado no tiene reconocimiento constitucional, tiene reconocimiento legal. Los sí lo tiene el Ministerio Público. Ahí podríamos, a lo mejor, pensar si, ¿no es cierto?, es dudoso. Pero eso es lo que pienso yo, así, en una volada preliminar. Me acuerdo con Ana María en lo que podría no estar. Y básicamente es no estar el Consejo de Seguridad Nacional y las Fuerzas Armadas. En la Constitución del 25 la Fuerza Armada era un artículo, nada más. Y por las circunstancias en que se le originó la Constitución del 80 pasan a tener un capítulo que además es muy reglamentario. Tiene una materia que deberían estar solamente en la ley. Y el Consejo de Seguridad creo que podría ni siquiera estar, o sea, ni siquiera estar en la ley. Yo creo que en la reforma de 2005 estuvo a punto de salir el COSENA, ¿no? Y quedó como un órgano que realmente no tiene funciones, no tiene ninguna importancia. Entonces quedó por una cuestión media simbólica. Entonces si sale, no pasa nada. Yo creo que es urgente la reforma en las leyes contramayoritarias, que son principalmente las leyes de orgánicas constitucionales. Que incluso la ley orgánica constitucional de votación y escrutinios tiene una disposición transitoria que le pide tres quintos. Igual que la reforma constitucional. Eso debería desaparecer y si se va a establecer un anquorum contramayoritario que sea conocido para las leyes de quorum calificado. Es decir, mayoría absoluta, diputado o senador en ejercicio. Si queremos proteger algo, pero en ningún caso con la regla del cuarto séptimo. Y sabes que yo creo que algo que hay que pensar seriamente, yo no digo el control, yo creo que la ley tiene que ser controlada. Y en ese sentido, yo pensaría bien si es necesario que tengamos una corte constitucional. Yo creo que el control de la ley, yo estoy cada vez más convencido que debería pasar a la Corte Suprema. Yo creo que, siguiendo lo que dice Ana María, que también es como una volada. Claro, porque la pregunta siempre es qué debe estar en una constitución, no lo que no debe estar. Y más allá de precisar qué punto en particular, como bien lo han hecho los expositores, creo yo que, y como un ejercicio político para no repetir nuestras historias y malas historias, es pensar cómo es que se articuló esta constitución vigente y cuáles fueron las razones de que nos encontremos con las Fuerzas Armadas reguladas ahí, con el COSENA, qué sé yo. Creo que hacer ese ejercicio nos permite, después de una profunda reflexión, lograr dar con una respuesta a tu pregunta. Con el afán, ¿no es cierto?, de no caer nuevamente en sistemas autoritarios que terminan imponiéndonos una constitución como la que tenemos hoy día. Observar con ojo crítico cuáles son las trampas que tiene hoy día la constitución y zafar de ellas, para no caer en lo mismo. Claro, y siguiendo, fíjate un poco con el CIDA que dices tú, las leyes de quórum calificado fueron establecidas por la Comisión de Estudios, la primera Comisión de Estudios de la Constitución del 80, pero con un quórum de mayoría absoluta. Después, posteriormente, el Consejo de Estado, la Junta de Gobierno, en fin, los otros órganos que intervinieron en la configuración definitiva de la Constitución del 80 se subieron, se elevaron los quórums, pero originalmente era de mayoría absoluta y eso consta en las actas de la Comisión de Estudios. ¿Algo más que agregar? ¿Alguno? Bueno, queremos agradecer la presencia a todas nuestras invitadas, a nuestro invitado, también a quienes nos acompañaron hoy día en esta sala de lectura del Congreso Nacional. Especial saludo también a quienes nos siguieron por la señal vía streaming. Así es que muchas gracias y buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!